Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy voy a reseñar un clásico de clásicos de clásicos. Psicosis del año 1960 creo que salió, de Hitchcock. Y solo puedo decir gente que, si bien hay cositas que se ven como ya medio viejitas de la película, pues no, no, en blanco y negro no. Solo puedo decir que el producto sigue siendo redondo, perturbador en el sentido Dross, y puedo decir que el ambiente sigue siendo malrollero casi 50, 60 años después, 70 años después. Increíble que una película pueda lograr eso, pero refleja una vez más que el director Hitchcock es un maestro en lo que hace. Hoy vamos a hablar definitivamente de Psicosis, un clásico de clásicos, un portento del cine, una película que mínimo, si disfrutas el cine, terror, suspenso, yo no sé si clasificar esto es slasher, está en la duda. Debo decir que tú tienes que ver esta película, es un clásico imperdible para aquellos que se hagan llamar amantes del cine. Trata de la vida de nuestro protagonista, que se inmiscuye con un sujeto al cual le roba dinero a su jefe, y ella trata de como hacer una fuga, ¿no? Y comienza a desconfiar de todas las personas de su entorno, o sea, siente una gran presión. Lógico, diría que estas cosas a mí me encantan, ver una persona tan presionada, una persona tan llena de dudas, una persona tan alterada. Me gusta porque en esta película el personaje femenino está bien escrito. A mí me gusta mucho cuando un personaje femenino está bien escrito. Por eso yo no perdono las mierdas que se hacen hoy con los personajes femeninos. Yo soy muy duro y exigente con los personajes femeninos. Soy muy duro porque los quieren usar como palanca para cualquier mierda ideológica. Eso no existe en esta película. Estamos viendo una mujer con todas las debilidades que eso implica. Fortaleza, debilidades, intuiciones humanas en todo el sentido de la palabra. De hecho, me agradó mucho la protagonista. No solo por el factor de que, oh sí, la típica mujer recién salida de los años 50, entrando a los 60, guapa, no toda arreglada, o sea, bonito cuerpo, un lindo cutis, no, el rostro, el cabello. Se va más allá de eso, está en cómo se expresa, los miedos, o sea, le puedo sentir afecto, le puedo sentir cariño al personaje. Me preocupa a ella, me preocupa su seguridad, me preocupa qué le estará pasando, qué es lo que sucede, qué no estoy viendo yo, que ella sí está pudiendo ver, estás entendiendo ahora. Eso es un reflejo cuando un director se sienta a pensar su personaje que va a escribir y como éste va a conectar con el público independiente si sos hombre o mujer. He ahí la maravilla de Psycho. Luego, después de toda esta travesía malrollera cuando ella va en la carretera, que la verdad, sentía las mismas alteraciones que la chica, o sea, qué es eso, qué puta, quién es éste, qué quiere, y así, muchas malas caras, mal, 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 rollero. O sea, hay un ambiente buenísimo en la película, su puta madre, Hitchcock, tu puta madre, qué buen ambiente, hombre. Tanto tiempo después, y la película lo sigue manteniendo, hasta que llegamos al infame Base Motel. Aquí es donde arranca y se pone más interesante la película. Tiene conversaciones con nuestro antagonista y empezamos a indagar, ¿no? ¿Cómo es él? ¿Cómo? ¿Qué piensa? ¿Qué dice? Y vemos que hay algo rarito, rarito en términos gringos con este sujeto. Vemos cierto maniqueísmo extraño y una fijación odio con su madre. Tú dirás, algo pasa aquí. ¡Claro que algo pasa aquí, carajo! Y al final de todo, vamos a entrar aquí en materia de spoiler. Si quieres ir a ver la película, ve a verlo ahorita. Si tú dices, ya pasó un chingo y ya me conozco, por tantas parodias que se le han hecho a esta película, ya me conozco el secreto de la misma. Bueno, vamos a entrarle. La chica se está duchando y aparece alguien detrás de la cortina. Vemos una silueta. Y aparece alguien con un cuchillo y le empieza a dar. Y estamos ante una de las escenas más icónicas en la historia del cine. Icónica, parodiada, homenajeada y mil formas más violadas. Perdón, digo, de todas las formas que te puedas imaginar. Lo más memorable todavía que sube un escalón más esta escena es la banda sonora. Simplemente el tema de psicosis es uno de los más icónicos en la historia del cine. Más resonantes y que se te quedará grabada en la memoria para el resto de tu vida desde el momento que la escuchas. ¿Se está entendiendo, no? Psicosis con esa escena del baño ya te tenía culo agarrado en el asiento. No lo dudo. Y la escena no es muy sangrienta que digamos, ni muy explícita. Pero está tan trabajada en tantos detalles y en tantas tomas. Que el director quería que sintieras lo que está padeciendo nuestro protagonista. Nuestro protagonista muere. Tú quedas que putas. La protagonista muere a duras penas ya a la mitad de la película. ¿Qué significa esto? De ahí vamos con ciertos personajes que son parientes de la chica. Y vamos indagando qué pasa. ¿Quién es esta gente? ¿Qué está sucediendo? ¿Quién está detrás de esto? ¿Por qué ella murió aquí? ¿Dónde murió realmente? ¿Qué fue? ¿Qué la motivó? ¿Por qué desapareció? Cuando al fin vamos desenmarañando. ¿Quién es nuestro antagonista? Tú quedas que estamos ante uno de los mejores y más memorables antagonistas en la historia del cine. ¿Sí? Debo decir que todas sus escenas son jodidamente creepys. El actor per se a sonar algo infantil. Poquito, poquito, pero poquito. Le mete un cierto sazón trasnochado de la cabeza. Y lo hace ver muy creíble. O sea, ¿de verdad te crees que este tipo está mal de la cabeza? O sea, el actor lo hace bastante puta bien, diría yo. Y cuando vamos develando los misterios de él y su madre, tú quedas jojo de puta. Oh, jojo de puta. Esto sí está jodido. He ahí la magia de Psycho o Psicosis del año del 60. Es simplemente una obra maestra atemporal. Una película homenajeada, parodiada, un clásico imperdible. No hace falta realmente hacer esta película a color. Es una vez más una de esas películas que el tono blanco y negro le va de puta madre. Porque si se fijan bien, Hitchcock juega bastante bien con las sombras y la luz en esta película. Es una película importante para la atmósfera y el ambiente. Debo decir que esta es una puta maravilla de película. Me estuvo fascinado de principio a fin. Y debo decir que, que lástima que no nos duró más Hitchcock y nos pudiera contar más historias. Con este suspenso y este drama. Debo decir que es una alta recomendación Psycho del 60. Debo decir que me la pasé bien y fue bueno revisitar un clásico. Y de encontrarme con aires frescos. Encontrarme con algo intrigante. Y ver cosas que realmente no son esperadas. Debo decir que me gusta. Me gusta, me la pasé de puta madre. Y bueno. A saber cuándo reseñaré otra película de Hitchcock, ¿verdad? Porque tiene varias buenas, pero no me siento motivado ahorita. O sea, un paso a la vez con cada director. Así de que gente, la película es altamente recomendable. Y definitivamente tienen que ver esto. Banda sonora. Actuaciones. La protagonista súper agradable. En paz descanse, por cierto. Mal rollera la ambientación. Una buena segunda trama para mantener quien es tipo puta. Y un final memorable. Me gusta, me gusta y me gusta. Así de que lo dejo hasta aquí. Y pasen buen día. Actuaciones. 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 Actuaciones.